En este caso hay concejales que dicen, ni siquiera habían reparado en la posibilidad de que se deba cambiar de vicealcalde. Dentro de nuestro grupo, digamos, afín un poco a la administración, no hemos tratado el tema, ni siquiera lo hemos tratado. Por otro lado, a título personal, no es de mi interés ni de mi preocupación, más me preocupan las soluciones que se debe dar, que hay tantas a la ciudad y a las parroquias. Están también quienes dicen tener la certeza jurídica de lo contrario y echan mano de una ordenanza vigente que viabilizaría lo dicho. En este caso, cuando los periodos pasan a ser de cinco años, la ordenanza sigue diciendo, no ha sido modificada, que cada dos años se elija el vicealcalde y ahora eso es lo que tenemos que hacer en este mes. El alcalde, por su parte, asegura tener claro el panorama. Estoy seguro porque soy conocedor del cotado, no toca renovar las dignidades del cabildo, esas dignidades del cabildo son elegidas para todo el periodo, es lo que yo conozco. Los concejales están en otra cosa. Ah, pues, conozco que tienen actitudes de todo tipo y yo las respeto. Para él no es necesidad, en realidad porque no ha funcionado su función con el vicealcalde. Él ha sido alcalde absoluto y jamás ha querido delegar las funciones. Ya han visto ustedes que cuando él ha tenido que salir, simplemente deja al vicealcalde encargado, no le deja oficina. En las condiciones señaladas se habla incluso de candidaturas que podrían romper la unidad de la oposición. El compañero Samaniego es uno de los posibles postulantes, también sabemos que pide a Pineda, pero de mi forma personal es de que nosotros, como la nueva mayoría, preferiríamos perder esa dignidad de vicealcalde antes de que luego de que Alianza País tenga su vicealcalde, reciba directriz el vicealcalde para que se sume en este año electoral al doctor José Bolívar Castillo. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.